Bienvenidos, yo soy el Aniesto de Saskatzali y comenzamos el reporte semanal de las nuevas capturas con FB, que es del año anterior, pero no tiene colonia, no tiene huevos y tiene hongos, recordemos que esta hormiga llegó a tener hasta dos obreras, muy posiblemente ya no vuelva a poner huevos, pero la voy a seguir cuidando, la voy a cambiar de tubo para que no sea peligroso esta mancha negra, así que ya la cambié de tubo, esperando que le guste más ahora este nuevo tubo, ahí se ve muy quieta, pero fue el estrés porque forzé la mudanza. Continuamos con la colonia Alfa de la Feidole, tenemos una sorpresa con esta colonia porque ya pasó un mes de su captura, lo que significa que hay obreras. También tiene el algodón oscuro, veo cuatro obreras activas, hay una que está a punto de nacer, ahí la están cargando las otras hormiguitas. Esta es una pedidole grande, lo sabemos por el pesiolo que es como inclinado, la solenopsis lo tienen más horizontal. También varias otras características, entre ellas la mandíbula, el clipeo y todo eso. Pero ya tiene obreras. Estamos viendo el nacimiento de una nueva colonia. También hay unas pupas larvas ahí atrás, al fondo. Va a estar muy divertida mover estas a un hormiguero, porque recuerden que las Feidole son las maestras escapistas. A estas también las tengo que cambiar de tubo, porque se les está haciendo negro el algodón. Tiene una manchita amarilla también arriba que apenas y se ve. Pero bueno. Me gustan mucho estas Feidole porque tienen antenas muy largas y sus soldados se ven muy, muy geniales. Estas fueron las primeras hormigas que vi en mi casa cuando estaban invadiendo la cocina y se estaban robando los frijoles. No parece tener más problemas que el algodón. Bueno, entonces ahora continuamos con la colonia beta o la hormiga beta, que es la Pseudomirmex. Le di un grillo vivo y le puse una gotita de miel y podemos ver que ya tiene larvas. Esos huevos amarillos creo que son larvas. Están amarillos yo creo por la miel. Recuerden que les doy miel y les doy grillos. Y las larvas al ser transparentes pues cambian su color. Continuamos ahora con Delta. Tenemos tres hormigas Delta, A, B y C. Comenzamos con A y vemos que no tiene huevos. Está muy tranquila la hormiga. Claro que sigue viva. Ahí vemos cómo se mueve. Sigo sin identificarlas. Puede ser una hormiga. Esa es una hormiga muy pequeña. Recuerden, mide 4 milímetros. Disculpen las tomas. Pero están muy chiquitas y no siempre es fácil enfocarlas. Continuamos con Delta B. Aquí está Delta B. El tubo está un poco manchado. Dejé agua en el tubo y se fue evaporando y dejó marchas de sarro. Y ya tiene huevitos esta hormiga. Tiene muchos huevos. Aquí tenemos un acercamiento con el lente macro. Vemos a la hormiga. Vemos que ya tiene muchos huevos. Casi tantos como su largo del cuerpo. Voy a enfocarme en intentar identificar esta hormiga. Mientras veamos sus huevos, que tiene un montón. Bueno, ahora continuamos con Delta C. Atrapé las tres el mismo día en el mismo lugar. Así que a estas se le mojaron las alas y las tiene así todas raras. Ay, disculpen. Todo raro esto. Y se le quedaron así las alas. Muy posiblemente tampoco vaya a poner huevos esta y la A. Continuamos con Epsilon, las crematogaster. De estas tengo dos. Comenzamos con la A, que no tiene nombre porque fue la primera que capturé. Y vemos que ya tiene muchos huevitos también. Crematogaster es la única que atrapé este año que ya tenía. Este tubo también ya está muy manchado por el mismo efecto de que dejé agua y se fue evaporando y dejó manchado el tubo. Es la única que tengo. Ahí tiene una manchita café. Es la única que tengo repetida porque me gusta mucho esta colonia. Tengo varias ideas para hormigueros con crematogaster, entonces atrapé otra. Y crematogaster B. Esta todavía tiene sus alas. Ya no las tiene como me gustan, pero tampoco tiene huevos. No se le ven huevos. Este tubo está más limpio. Eso fue porque el tubo en el que atrapé a la otra estaba limpio, pero algo hice mal y la cambié de tubo. Entonces ya no tenía limpios y la dejé en el tubo sucio. Pues no tiene nada. La siguiente hormiga es nuestra Pogonomirmex, la hormiga Eta, que sería la H. Vemos ahí un poco de corcho mordisqueado. Le puse corcho como entrada a su hormiguero. Entonces esta, aunque está oculta en la caja, la dejo así tapada con el aluminio porque esta hormiga es blanca. Entonces recibe más, le afecta más la luz infrarroja. Ahí está el corcho. Que a las otras hormigas que se ven negras en las imágenes infrarrojas. Vamos a asomarnos un poco y vemos que ya hay tres huevos ahí abajo. Y la hormiga tiene otros huevos más en la mandíbula. Eso me da mucha alegría porque estas son las hormigas que guardan semillas y se ven geniales en sus hormigueros. Esta hormiga me gustaría tenerla en el hormiguero de W. Ants, donde está ahorita la colonia Nova. ¿O en una de arena vertical? Bueno, ya la tapé porque se veía muy estresada. No quiero que se coma los huevos. Entonces, y muchas gracias por el video. Yo soy el Anisto, fue Azkatzali. Los dejo de despedida con una imagen de una pupa. De una reina en mi colonia Gorgo de Solenopsis Geminata. De hecho hay dos pupas ahí, una de frente y una de espaldas. Mi colonia va a iniciar su vuelo nupcial. No sé qué voy a hacer al respecto, pero bueno. Muchas gracias por el video. Denle like, suscríbanse y toquen la campanita para más contenido como este. Y nos vemos la siguiente.